Bueno, vamos en ruta turística por Siloé, hoy martes 19 de octubre de 2021 y ahí está el propio, yo basura que, vendiendo la cicla no, se va a ir a pie Ese es el antiguo Dollar City que nos cuenta pues toda la tragedia, buenas Todavía estamos en el barrio El Hido, en la comuna 19 Cuando pasemos ahí en el canal, ya terminamos en la comuna 20 de Siloé Nuestro sueño es, el Centro Cultural y Memoria Daniel Sánchez que fue el pelado que se quemó allá, lo quemaron ¿Hacerlo ahí? Sí, todo ese espacio ¿Así? Así ahí Eso Entonces Pilar te dijo cantidad de cosas pues Sí, Pilar me habló súper bien, mi hijo, tenés que ir de ayer que le hablé Le dije, vea, déjame conmigo en la piel ¿Qué le vas a disfrutar mucho? Me encontré un tema, ¿qué saludos? Bueno ¿Qué saludos a David? Ajá Aquí está ya en Siloé, ya estamos en Siloé en este momento Mira, ahora yo vamos a Siloé Hola, ¿qué más? ¿Cómo me le va? ¿Cómo sigue usted? Bien, gracias ¿Sí? Caminando, trabajando Yo no vi para entrevistar un señor a Aurelio Ah, sí Aurelio, claro, sí Sobre la galería Yo había nacido por este barrio ¿Sí? En el sector de Aurelio ¿Usted nació en qué sector de Siloé? Por el sector de los Villanuevas Ah, arriba Sí, yo fue los sectores cuando esto era monte Sí, ¿y usted fue minero o qué? No, yo nací ahí en la mina Ahí en la mina ¿Y cómo llegó acá? No digo que yo nací Pero la familia, ¿cómo llegó? Yo vine desde el Vila ¿Huyéndole de la violencia? Claro Hay historias que no se encuentran en la calle, vea Pero es una cosa, vea Yo he ido en dos villanuevas Cuando dañanla Dañanla Dañanla, ahí me presenté Dañanla, ah, bueno Ahí tengo documentos Listo ¿Y el nombre tuyo cuál es? Alonso Bueno, Alonso, que esté muy bien Bueno, hasta luego